No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso, recorrerte como ayer No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos, hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se se oculta la luz, y en tus ojos brille las estrellas Y en mi espalda siente el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza Desacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con honor a hierba Y este vamos a crear esa fórmula, gracias con hierra Gracias 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 Gracias